Hola amigos, nos encontramos en Garousa, en su porto de Oxufre, junto al Paseo Marítimo de la orilla norte de la localidad. Aunque son horas tempranas, por aquí encontraremos algún bar en el que reponer energías para poder comenzar la etapa. Iniciamos las pedaladas dirigiéndonos al sur, a la orilla puesta, que aparece ante nosotros tras pocos metros recorridos. Desde el aplazador Regueiro hay unas vistas fantásticas de la Ensenada Sur de San Julián, en la que florecen algunos relieves submarinos intercalándose hasta la punta de Testos, en su extremo más occidental. Por aquí fondean embarcaciones de menor calado dedicadas a la pesca y marisqueo, como también se observan más al oriente en las inmediaciones de la playa a Villa Ira. Hasta allí tendremos que avanzar, primero bordeando el paseo costero, aderezado con una talleira y un varadero, y segundo introduciéndonos unos metros entre las viviendas. Desde este lugar se aprecia mejor esta amalgama de navíos tradicionales dispuestos a entrar en faena con las primeras horas de la mañana. Otros en cambio, vararon aquí definitivamente para dejar aquellos días en el recuerdo. Terminamos de flanquear la Praia Villa Ira para después circular por la Rúa Gradín, casi un kilómetro y medio, y dar con el siguiente renal, Praia Espiñeiro. Sus casi 400 metros de longitud están divididos en dos por afloramientos rocosos. Estos, sumado a que están enclavados en una ensenada con el mismo nombre, hacen de sus aguas un lugar tranquilo en el que bañarse. Entre barreras rocosas también aparece la Praia Arruda, siendo su saliente homónimo el que la protege por el extremo más occidental. En este vértice nos detendremos unos momentos para otear en el horizonte a la flota pesquera que faena en las proximidades del islote Guidoiro Areoso. Continuamos progresando hacia el sur hasta dar con la Cala de San Martiño, que nos abre panorámicas a una nueva ensenada, la de Abrava, y en la que podemos adivinar el precioso litoral del Parque Natural de Carreirón, justo en la orilla opuesta. Para llegar a este entorno privilegiado, tendremos que zigzaguear por las pistas locales que nos dirigen por las propiedades residenciales del barrio Asaceña. El parque nos recibe con su playa de mayor longitud, la playa de Sastelas, con casi 800 metros de largo. Su forma de concha está orientada al este, mirando a la comarca de Salnés, a los concellos de Villanova de Arousa y Cambados. Esta playa, al igual que todas las que conforman el paraje, está declarada zona especial para la protección de aves por parte de la Comunidad Europea. Nos situamos en el extremo norte de esta playa, justo el paso más estrecho del parque, desde donde podemos divisar también algo de su vertiente oeste. Aquí se bifurca el recorrido para transitar la isla en el sentido deseado. Nosotros lo haremos en el sentido contrario a las agujas del reloj. Los primeros compases flanquean una rica marisma, aunque nosotros iremos navegando jalonados al cobijo de pinares y helechos. Cuando la frondosidad vegetal se despeja, nos asomamos a la orilla de la primera cala que sale a nuestro encuentro. Realmente no sabemos si este es su nombre verdadero, pero lo tomamos como referencia de las dos playas contiguas, Praya de Espiños Pequeño y Praya de Espiños Grande. La primera no la veremos, ya que se encuentra en el extremo del próximo saliente y que nosotros saltamos por esta senda entre matorrales. A la segunda no tardaremos en llegar, presentándonos un arenal de unos 150 metros de longitud al resguardo de la convexidad de Ospiño de Oresbello. Se puede rodear este accidente geográfico por la orilla disfrutando de su quebrada orografía, pero hacer lo que la bicicleta resulta más engorroso. Así que recurrimos a la senda oficial para pasar al otro lado, que tampoco defrauda, ya que nos sorprende con las Praia Petons y Punta Carreirón, perfectamente hermanadas, ya que entre ellas solo se interponen varios bloques de cantos rodados. Un bonito lugar paradisíaco, perfecto para abedirse entre el murmullo de sus aguas tranquilas y la caricia de la suave brisa. La Punta de Oresbello marca el límite noroccidental de esta península que conforma el parque. Ahora nos dirigiremos hacia el sureste, siguiendo el sendero que marca el dibujo de un litoral con identidad propia. El parque natural rubrica su personalidad con ese roquedo roto pulido por viento y agua que moldea los distintos entrantes y salientes entre los que se suceden calas y playas. Llegados a la franja sur, en la encenada Cova de Fiel, regresan arenales más interesantes, como la playa Asmargaritas, o pocos metros después, la playa Por Todas Molleres. Y aunque el camino rodea esta última playa, nosotros no nos resistimos a la tentación de pisar su blanca y fina arena para sentir de cerca su sosegada orilla y ser testigos de una pequeña parte de su rica biodiversidad. De playa Por Todas Molleres pasamos a la de Piedras Naranjas, nombre recibido por el color que las algas aportan a su roca granítica y que se intensifica aún más cuando la luz del sol apunta desde lo más bajo. La siguiente playa es la de Lontreira, que progresa hacia el sur hasta la punta Banqueira, lugar en el que finaliza también la encenada Cova de Fiel. Para rebasar Punta Banqueira, andamos con los arenales del extremo más meridional de la isla de Arousa, y con ello, del Parque Natural de Carreirón. Praia das Agullas, Dentodocón y Lombeira nos ofrecen magníficos escaparates en los que pasar agradables jornadas al sol. La última de ellas culmina en su extremo oriental por la punta de Sastelas, donde hay buenas panorámicas a la península de Ogrove y a la isla de la Toja, aunque en medio se cuela el hiliote galineiro para reclamar su protagonismo. Justo después, volvemos a virar al norte para terminar de rodear el perímetro de estos 2.000 metros cuadrados de reserva natural protegida. No es un parque de gran tamaño, pero es lo suficientemente valioso para que sus dunas, rocas, playas, calas, marismas, pinares y matorrales acojan todos los años a numerosas aves migratorias. Con todo, volvemos a la playa Sastelas, al inicio de esta ruta circular por el Parque Natural de Carreirón, y fijamos el punto de mira en el ponte de Ailla de Aurousa, la obra de ingeniería que cruzaremos por segunda vez en este camino, pero esta vez para despedirnos de esta encantadora isla. Alcanzaremos este puente recorriendo la vertiente suroriental de la costa, que, igual que el resto de la isla, no defrauda presentándonos nuevos espacios para el baño. Praia de Salinas, Praia de Concerrado o Praia de la Banqueira, entre otras, perfilan toda esta franja de litoral perfectamente accesible por este fantástico carril peatonal de tierra. Finalmente, llegamos a la Praia de Obao Sur, la última que flanquearemos antes de incorporarnos a la infraestructura del puente. Como ya vimos en la etapa anterior, los dos kilómetros de puente se cruzan fácilmente por la pista mixta destinada a peatones y a ciclistas. El puente casi hace desaparecer la idea de que hemos estado circulando por una isla, porque sin comerlo ni beberlo, nos planta de nuevo en la costa de la península ibérica. Por aquí continuamos dirigiéndonos al norte por otra agradable sendera litoral, donde los ingredientes paisajísticos y naturales nos resultan familiares. Nuevos y suculentos arenales se intercanan entre salientes costeros. Quizá la playa que más nos llama la atención se hará del terrón. Del centro de sus 600 metros de longitud, en forma de concha, asoma el vértice rocoso de punta condamina, creando con ello dos espacios arenosos casi independientes. El situado más al norte finaliza en la punta Naushida, saliente del que parte uno de los diques de contención del puerto de Belanova de Arousa, localidad en la que tomaremos una embarcación para realizar el fascinante circuito de la traslatio. Desde el paseo de Oterrón, que tendremos que seguir para llegar a la urbe, ya se divisa la estación marítima Mar de Santiago, lugar donde reservaremos los billetes para la navegación. Cruzando la pasarela peatonal Oterrón, llegaremos directamente allí. Esta pasarela, sostenida por 15 pares de pilares metálicos, fue construida en el año 2007. No exenta de continuo mantenimiento, cumple a la perfección su función de evitar rodeos aviandantes y tiglistas para acceder a las playas o a la urbe. Como nuestra ruta marítima no se iniciará hasta la entrada de la tarde, nos dan la opción de aparcar las bicicletas dentro de la estación marítima, hecho que aprovechamos para visitar algunos sitios de interés de la localidad. Dado que Vila Nova de Arousa es una villa de fuerte tradición marinera, no es de extrañar que sepa aprovechar bien los recursos marítimos. La Baja Mar nos brinda la oportunidad de volver a ver a las mariscadoras en acción, concretamente la Ensenada de Oesteiro, esa lengua de agua que se adentra en la tierra y que hemos cruzado por la pasarela. En la otra orilla, desde el Paseo de Terrón, bordearemos mucho mejor la Ensenada para disfrutar de la incesante actividad de estas profesionales. Oesteiro es uno de los principales pulmones económicos de la localidad, ya que su banco de marisco es uno de los más productivos. Sin embargo, al encontrarse rodeado de un entramado urbano, se ha tenido que luchar durante muchos años para evitar los vertidos de aguas residuales a la Ensenada. Estos vertidos provocaban que el marisco recogido no pudiera ser puesto a la venda directamente, sino que debía de pasar por un proceso de conservación y depuración previo. Afortunadamente, hoy día se ha conseguido sanear la calidad de las aguas, haciendo de Oesteiro un recurso económico y medioambiental sostenible. El Paseo de Terrón finaliza en la carretera PO 306, y llegados a este punto, cruzamos el otro puente disponible para alcanzar de nuevo la localidad. A la derecha vamos dejando el resto de la Ensenada y la desembocadura del río Currás, donde si tenéis tiempo, podéis visitar varios molinos harineros reformados en el año 2017. Nosotros, en cambio, nos guiamos por las encrucijadas para introducirnos en las calles de Vilanova. Llegados al Chardín Umbrío, es momento para sacar el niño que llevamos dentro con estas coquetas casas de madera instaladas aquí en las Navidades de 2016 para el disfrute de los peques. Tal fue el éxito que tuvieron que vinieron para quedarse, y parece ser que todos los años incluyen algún elemento más para ampliar este mini poblado. ¿Qué? ¿Os venís con nosotros para recorrerlo? Venga, para arriba. Mira que está hoy el autobús lleno, ¿eh? Está lleno. Justo después, callejearemos por las arterias de la urbe para ir en busca de la casa natal de uno de los personajes más emblemáticos de Vilanova de Rousa, el poeta y dramaturgo Ramón María de Valleinclán. Aquí, en este paso del siglo XIX, conocido como Casa del Cuadrante y propiedad de sus abuelos, nació el autor el 28 de octubre de 1866. Una placa en la entrada principal, así lo reza, y junto a ella, un escudo familiar blasonado, lo que atestiguaba el linaje nobiliario de su estirpe. El edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional en el año 1976, y tiene forma de L y está construido en granito. Se compone de dos plantas, la inferior ocupada antaño por las cuadras, útiles del campo y bodega. Hoy exhibe una exposición con la vida y obra del autor, en la que podemos encontrar ejemplares de sus creaciones, siendo alguno de ellos primeras ediciones. A la planta superior que alberga la vivienda, accedemos por las escaleras del jardín que dan un balcón porticado o solaina, con balaustradas de madera. Por esta puerta entramos a la cocina, que dispone de un espacio para hacer el fuego para la comida, coronado por una gran campana de granito. El fregadero, también de piedra, tenía un desagüe al exterior. Ya entrando a la distribución de la casa, observamos la recreación de una estancia inmobiliario de mediados del siglo XIX, donde el número de dormitorios se podía adaptar fácilmente, atendiendo el volumen de familiares que habitaban la casa en cada época. Tanto en la cocina como en el comedor y salitas, se realizaba la vida cotidiana y se reservaba el salón para celebraciones de mayor trascendencia o para recibir visitas. Y por último, un despacho, un espacio dedicado a la administración económica y gestión de documentos de la familia, donde podemos apreciar una cámara de aire y una colección de pipas y tinteros. Es un hecho probado que esta casa y las personas que la habitaron sirvieron de fuente de inspiración en algunas obras de Vallenclan, al igual que su jardín, que antaño, además de su uso recreativo, se dedicaba al cultivo de una huerta de alimentos frescos. De inicio encontramos bonitos ejemplares de flores, como rosales, camellias o pacíficos, desembocando al sur del complejo en este espacio dominado por un gran castaño. Dirigiéndonos ahora al norte, pasamos entre árboles frutales, un bonito ejemplar de hiedra y un espectacular magnolio centenario, símbolo de la localidad de Vilanova de Arousa, ya que aparece como blasón del escudo actual de la villa. Tras la Casa Museo de Vallenclan, nos acercamos a visitar varios templos de interés. El primero de ellos es la Capilla de San Mauro, construida a finales del siglo XV, principios del XVI en estilo renacentista. La clave del arco de medio punto de la entrada la ocupa una imagen del rostro de Cristo. A los lados de las pilastras, la estalla de San Pedro y San Pablo, y en la hornacina del frontón una escena de la piedad, con la Virgen sujetando a su hijo, ambos flanqueados por San Juan y Magdalena. El interior caliente de cubierta y tejado es de una planta rectangular, al igual que su ábside, y conserva algunas sepulturas de carácter eclesiástico y otras tallas de difícil identificación por su aspecto ruinoso. Contigo a este templo se alza una iglesia mucho más actual, la dedicada a San Cipriano. Se construyó en el siglo XX y destaca por su bonita Torre Campanario. Y como último templo religioso dirigiéndonos ya al puerto, encontramos la Iglesia de Abastoriza, construida en el siglo XVIII en estilo neoclásico. Aquí se bautizó Vallenclan, este importante autor de la literatura española a que se le incluiría dentro de la generación del 98. Una corriente crítica que nació fruto de la decadencia política y social que surgió en el país tras la pérdida de diversas colonias ante las tropas estadounidenses en 1898. Quizá por ello Vallenclan tenga el semblante serio en este conjunto escultórico dedicado a él, en la plaza de Ocastro. Rodeando su figura, hay varias tallas de bronce representando a distintos personajes que aparecen en sus obras. Para finalizar, celebramos esta visita cultural por la urbe como debe ser, degustando algunos productos típicos del lugar. Tras la sobremesa, nos disponemos a realizar la ruta marítima fluvial que pretende emular el itinerario que realizó el cuerpo del apóstol Santiago el Mayor en el año 44, una vez llegado a Galicia en una barca de piedra desde la lejana Palestina. La barca de hoy no es de piedra, va un pelín más rápida que la de hace siglos y se adapta tanto a peregrinos como a biciclinos. Así que las bicicletas también disfrutarán de un merecido paseo tras tantos kilómetros soportando nuestra esposadera. El recorrido nos llevará por la ría de Arausa para luego adentrarnos en el río Huya y remontarlo hasta Pontecesures. Lo primero que sale a nuestro paso son las bateas, esas plataformas de madera flotantes en las que se cultiva el preciado mejillón. El patrón del barco nos acercará a una de ellas para explicarnos todo el proceso de cría de este molusco. Unas 500 cuerdas de 12 metros cada una cuelgan de esta estructura hecha mayoritariamente de madera de eucalipto. A cada una de estas cuerdas se le adhieren a mano numerosas kilías del mejillón traídas de la costa que irán alimentándose poco a poco del rico fitoplacton de la ría. A los 3 o 4 meses hay que cambiar a los ejemplares de cuerda para darles espacio para que puedan seguir creciendo. Finalmente, de 7 a 10 meses más tarde, dependiendo de la situación de la batea, se realiza la recogida del mejillón. La ría de Arausa es la segunda productora del mejillón más importante del mundo tras la industria china. Una vez que nos hemos familiarizado más sobre la vida de este manjar, comenzamos a enfilar la ría hacia la desembocadura del río Huya. Frente a nosotros interponen afloramientos de tierra y roca pertenecientes al Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Destaca sobre todo la isla de Cortegada y los Islote de Malveira Chica y Malveira Grande. En el último de ellos comenzaremos a disfrutar de los monumentos que componen el único vía crucis marítimo del mundo. El primero de los 17 cruceros que se encuentran en esta ruta tardan revelarse ante nosotros, ya que la espesa vegetación del islote quiere mantener el suspense hasta el último momento. Con todo, una vez avistado, nos sentimos como niños jugando a encontrar tesoros escondidos. A continuación, rodeamos la isla de Cortegada, en la que observamos a unos pocos privilegiados disfrutando de algunas de las calas de su litoral. Cortegada conserva restos de un antiguo monasterio y un valioso bosque de laurel. Mientras la rebasamos, empezamos a tener acceso a vistas de la cara norte, donde se puede observar otro de los cruceiros, concretamente en su punta Corbeiro. La navegación comienza a encarar la desembocadura de Luya, al tiempo que nos permite otear el entorno que nos rodea, como las elevaciones del monte Xiavre al este, repartido entre los concellos de Vila García de Arousa y Caldas de Rey, o la comarca de Barbanza al noroeste. Tendremos que estar pendiente a uno de los salientes de la orilla este, Punta Grandoiro, para ver el siguiente cruceiro. Aunque este señor, casi sin quererlo, le roba un poco el protagonismo al monumento. Bueno, quizá con esto se asegura que su pesca quede bendecida. No avanzaremos mucho más para encontrar el siguiente hito, en la orilla oeste. Se trata de un calvario compuesto por tres cruceiros en un saliente que lleva el mismo nombre. El fuste del de mayores dimensiones contiene una talla que representa al apóstol. Los cruceiros laterales representan a sus discípulos Anastasio y Teodosio, que fueron los que trasladaron su cuerpo. A continuación, antes de pasar bajo la infraestructura de un viaducto de tren, seremos testigos de tres cruceiros más. El primero de ellos, a la derecha, parece estar flotando por sí mismo en la superficie para el deleite de una congregación de cormoranes. No es el único capaz de seducir a la fauna de esta zona natural especial de conservación, ya que poco después hay otro que atrae a las gaviotas. Y prestar atención, porque entre estos dos, en la orilla puesta, encontramos este otro cruceiro en la aldea de Quintans, en el saliente Punta do Cabo. Pasamos ahora bajo el viaducto del río Ulla, una enorme obra de ingeniería de unos 1.600 metros de longitud, hecha a base de hormigón y acero. Su inauguración se llevó a cabo en el año 2015. La siguiente parada nos traslada a Catoira, a sus torres de oeste, las cuales formaron parte de una fortaleza construida por Alfonso III en el siglo IX, para defender las tierras de Santiago de los ataques de normandos, vikingos y sarracenos. Entre ellas se levanta una capilla dedicada al apóstol Santiago, construida en el siglo XI. A los pocos metros, tras pasar bajo el puente de Catoira, levantado aquí sorprendentemente en 1977, se emplaza al embarcadero de los Dracars. Seguramente estos navíos se utilicen para la llamada romería vikinga, fiesta de interés turístico internacional, celebrada el primer domingo de agosto en el que se recrea el asedio de estas costas por parte de los vikingos. Justo después del embarcadero, se topa en medio del curso del río, la isla de Orrato, con la estampa contemplativa de un bonito cruceiro al que parece que tengamos que pedir permiso para continuar la travesía. En medio del fuste hay una talla de Santiago peregrino mirando hacia el río, al igual que la imagen del Cristo crucificado en el remate. El capitel presenta la cruz de Santiago en cada uno de sus lados. En el anverso de la cruz, la Virgen María mira hacia tierra, a las torres de oeste. Este cruceiro será el último que veamos emerger de un islote. El resto los encontraremos en la orilla este, como el de Otexar en el Concello de Valga. Por tierra se puede acceder a él fácilmente por un cómodo paseo peatonal. Mientras llegamos al siguiente hito, os recomendamos que realicéis esta ruta de la traslatio con marea alta, ya que la embarcación podrá acercarse más a los cruceiros en zonas donde hay menos profundidad y evitar así bajos arenosos y rocas. El último cruceiro es el de Cordeiro, también situado en un entorno hídrico, junto a un pequeño embarcadero y a la playa fluvial Vilarello. Nuestro patrón de barco aprieta ahora el acelerador para llevarnos con presteza hacia Pontecesures, lugar en el que desembarcaremos en uno de sus muelles. Pero para nuestra sorpresa, alarga un poco más el trayecto para pasar primero por el histórico puente de la urbe. De orígenes romanos del siglo I, fue el primer puente construido sobre el río Ulla para suplir las necesidades comerciales del importante puerto que aquí se estableció, además de estar situado estratégicamente en un verdadero cruce de cabinos, sobre todo ya con el auge del descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago. En el siglo XII sufrió remodelaciones a manos del maestro Mateo, aunque su aspecto actual se debe a las obras que se realizaron en el año 1911. Tras este puente, le sigue otro destinado al paso de trenes, un trazado que se inauguró en 1873, convirtiéndose en la primera línea ferroviaria de toda Galicia. Y el último motivo para alargar el trayecto es acercarnos a las inmediaciones de un antiguo paso por el Ulla para cruzar de Pontevedra a La Coruña, donde probablemente habría una especie de puente o pasarela de piedra que dan los restos de vegetación que demarcan su situación. El paso lo controlaban los monjes del Monasterio de Herbón, situada muy cerca en el Monte Castrelo. El acceso se hacía por un muro con una puerta que se abría previo pago de un importe. Si nos fijamos bien, todavía se mantienen en pie los restos de este muro y portón en la orilla norte del río. Finalmente regresamos a Pontecesures para desembarcar y continuar así nuestro viaje a lomos ya de nuestras bicicletas. Una vez en tierra firme, cruzaremos el puente para dirigirnos al oeste, entre las calles y fincas de la urbe, e ir en busca del río Sar. Seguiremos este tranquilo caudal dirección norte para llegar a la emblemática urbe de Padrón por su paseo de Ospolón. Este parque alberga en sus jardines un monumento en memoria a su paisano, el famoso escritor Camilo José Cela. Continuando río arriba, divisamos el Puente de Santiago, construido en el año 1852 para sustituir a otro que se destruyó por una crecida del río. En la orilla puesta se hace al Convento del Carmen, un edificio neoclásico construido en el siglo XVIII y que actualmente habita la Orden de Padres Domínicos. En nuestra orilla nos acercamos pocos metros después a la iglesia de Santiago. Sus orígenes son del siglo X, aunque las reformas sufridas a lo largo de los siglos le han otorgado el aspecto actual neoclásico del siglo XIX. La celebración de una liturgia nos impide ver el Pedrón, aunque os dejamos unas imágenes de nuestra anterior visita, en la que podéis ver el pedestal romano, en el que según cuenta la leyenda, se amarró la barca que cargaba con los restos del apóstol Santiago. De Padrón pasamos a la localidad de Iria Flavia, municipio fundado por Vespasiano en el año 74 y en cuyos dominios se alza la iglesia de Santa María. El templo original, que data del mismo siglo I d.C., fue destruido por Almanzor en el año 999, aunque en el siglo XI el obispo Cresconio mandó a construir otro en la ubicación actual, más alejado de Padrón, para evitar los asaltos enemigos provenientes del río. Después, en los siglos XII y XIII, se le hicieron nuevas reformas de las que se conserva la fachada sur, gótica, de tres arquivoltas y con un tímpano que representa la escena de la adoración de los reyes magos. En los siglos XVII y XVIII, el templo sufrió una profunda reconstrucción en estilo barroco gallego, donde destacan sus torres piramidales, que no se encuentran en el cuerpo de la fachada principal, sino en la parte trasera de la iglesia. El recinto donde se ubica la iglesia alberga el Camposanto de Adina, en el que descansan los restos del Premio Nobel de Literatura Camilo José Cela. Reanudamos la marcha pasando bajo una línea de ferrocarril e incorporándonos a las calles del lugar de Pedrera. Por aquí hay un trecho de unos 1.300 metros por la carretera nacional Quinto 50, en los que evitamos grabar por el tráfico. Así que volvemos a mostrar imágenes una vez llegados a las pistas del lugar de Quintanx. El camino sortea la carretera nacional introduciéndonos con acierto por las pequeñas aldeas que la flanquean, acercándonos con ello al carácter rural gallego. Atravesamos Souto, Rueiro, Cambelas, Anteportas o Tarrío, entre ingredientes hechos a bases de casas tradicionales, hórreos, muretes de piedra, pequeñas huertas y parcelas de pastos, viñedos y maizales. En Tarrío también se deja ver un antiguo lavadero público. En fin, toda una amalgama de identidad gallega que ya echábamos de menos tras tantos kilómetros de litoral. En Aldeado Vilar flanquearemos la línea de ferrocarril Redondela-Santiago de Compostela durante 300 metros, momento que aprovecha el tren de alta velocidad para venir corriendo a saludarnos. Después, las señales nos situarán de nuevo en la carretera nacional, en el lugar de Ascrabitude, donde el arcén llega a toparse literalmente con las escaleras de la iglesia de la localidad. El edificio es barroco, construido entre el siglo XVIII y XIX, y dispone de dos torres con algo más de 32 metros de altura. El sol cae, y apenas tenemos tiempo para dedicarle a este templo y al siguiente, que aparece en la aldea de Cruces, tras otros 300 metros de recorrido. La iglesia de Santa María de Cruces es de origen románicos del siglo XII, aunque posteriormente sufrió remodelaciones. Y tras estos sitios de arquitectura religiosa, enfilamos los últimos 1.600 metros de etapa, transitando los terrenos de Vascuas hasta dar con los del lugar de Angueira de Suso, donde se encuentra nuestro hospedaje. Completísima jornada la de hoy, que recompensaremos con un bien merecido descanso antes de afrontar nuestra última etapa a Santiago de Compostela. Hasta la próxima.